Ya no sé si llorar es un delito Sin llorarle a una mujer que no merece mi querer Sabiendo que la necesito sin su amor Me vuelvo loco a cada instante Ya no puedo continuar, ya me cansé de jugar Ya no sé si llorar es un delito Sin llorarle a una mujer que no merece mi querer Sabiendo que la necesito Sin su amor Me vuelvo loco a cada instante Ya no puedo continuar, ya me cansé de jugar De que te hagas la interesante Si es delito el conquistarte Que me encadenar de respeto Porque yo he de enamorarte Quiero que seas mi condena Culpable soy No confieso ante todos No confieso ante todos Mi delito fue amarte Mi delito fue adorarte Culpable soy Culpable soy Culpable soy Mi delito fue adorarte Mi delito fue adorarte Culpable soy Culpable soy Culpable soy Culpable soy Mi delito fue adorarte Mi delito fue adorarte Culpable soy Culpable soy Culpable choosing Culpable soy Culpable El El Su Gracias por ver el video.